En conferencia de prensa, básicamente dijo que la sociedad mexicana les está pidiendo regresen, porque vamos, camino al abismo, vamos a terminar. Aunque los datos duros apunten a otro, el superpeso, la economía estable, no ha habido endeudadera. Pero bueno, así lo dijo Marco Cortés, de ahí escuche. La sociedad mexicana nuevamente nos pedía en las calles y en las redes, pónganse de acuerdo, construyan, vayan juntos y eso hicimos, escuchar a la sociedad mexicana. Y por eso hoy estamos aquí. Por lo que, a nombre de Acción Nacional, tengo el agrado de informar a todas las y los mexicanos que nuestras dirigencias estatales en el Estado de México, en Coahuila, así como las dirigencias nacionales aquí presentes, después de muchos días de diálogo, hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024. Por eso le digo, presidente, es que nosotros no entendemos cómo la sociedad mexicana les está pidiendo que regresen al poder los del PRI, los del PAN y los del PRD de la mano de Claudio X. González.